Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Nokia X10. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña, bueno, Información del teléfono, en este caso es la última pestaña de Ajustes. Y aquí simplemente pulsamos la primera opción Nombre del dispositivo y aquí podemos, bueno, renombrarlo. Luego pulsamos Aceptar, aquí a la derecha, Confirmamos y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.